Mirá, mi consejo clave así como para ser exitoso en programación es hacer proyectos olvidarse de todo lo demás y hacer proyectos idea que se te ocurra en la cabeza más pelotuda que fuera te lo pones a programar se te ocurra hacer, no sé, un tatetí en una web echa en ese mamá y así lo chupa un huevo si vos después ves ahí en un chaboncito en internet que te dice ¿cómo vas a hacer una página web con ese mamá? ¿estás loco vos? no, vos ignorás, eso es gente pelotuda vos lo que tenés que agarrar y hacer es lo que se te ocurre, lo haces lo que se te ocurre, lo haces y ya está, te sacás la gana yo pensé una cosa, yo me acuerdo en su momento en su momento, hace un par de años hice un videojuego hecho en C++ para celulares y vos decís ¿cómo para celulares? hecho en C++ ahora es como más común que alguien haga un videojuego en C++ para celulares, pero en esa época no era tan común, siempre tenías como no sé, utilizar Unity o utilizar algún motor así no, yo lo programé en C++ me partí la cabeza pero aprendí una banda y a todo el que le decía yo hice este juego y me decía ¿ah sí? ¿en qué? yo le dije en C++ no había nadie que no se sorprendiera entonces, cualquier locura que se te ocurra hácelo esa es la clave del éxito básicamente si querés aprender bien acerca de un lenguaje o de alguna tecnología en este caso y sacarte la gana básicamente y sacarte la gana básicamente y sacarte la gana casi